El rojo fuego dentro de mi anhelo, dentro del guerrero Quiero cara zampada, bandolero, cada palabra puro miedo Dijeron que en este juego terminaría mi ego Acabaría el duelo, el tiempo da la vida y el reloj se paga con dinero El niño ahora es tu ruina, pero de lo gozabas con los ojos fijos en el techo Peso partido por la mitad de cosas que he hecho, que he sufrido Que he esquivado en el camino hacia los lados, maestra Buenos al final son malos, malos al final son dos hijos de puta Claro dentro de tu cerebro puede ser el prisionero Goma humo, marshmallow, equipando el maletero Te está esperando en la esquina, se llama ruina Te cambia la vida en un día de furia No te metas donde no te llaman, que te ensucias No lo verás en la primera, entre aguas turbias Te está esperando en la esquina, se llama ruina Te cambia la vida en un día de furia No te metas donde no te llaman, que te ensucias No lo verás en la primera, entre aguas turbias A ti se raya, es cuando tiran la bomba y mueren por el impacto o por la metralla Como un superstar que hay quien me conoce sabe de mis agallas, sabe lo que me falla He colisionado en la carrera de esas mayas Hay que ser leyenda para colocar la medalla Y no para llevarla y no para enseñarla Quería mostrar los locos pero alguien dijo calla Que copia espera en la muralla Obvio que la mierda que el estreno es demografia Es sabia o salvia, es sangre y rabia Saliva y labia Coroname rapa, coroname papa, coroname mama El pie del ataúd cuando Dios diga basta Pero al otro lado seguirá apartado de todas las masas Lavado de cerebro No me traigas de oro, extraeme fuego Y mantén la llama que descompone el camino Que al pasar vas floreciendo Sabes que estás muerto cuando no hay recuerdos Y no recuerdas todos esos momentos Te estás esperando en la esquina, se llama ruina Tengo que cambiar la vida en un día de furia No te metas donde no te llaman, que te ensucias No lo verás en la primera, entre aguas turbias Te estás esperando en la esquina, se llama ruina Tengo que cambiar la vida en un día de furia No te metas donde no te llaman, que te ensucias No lo verás en la primera, entre aguas turbias No te metas donde no te llaman, que te ensucias Se te veía legua sola interesada Los ladridos de los perros no molestan Aquí todo se graba, apretan los pedales O se cala, buscas manantiales O solo fama Tienes prioridades o vida alocada Acomodada, sentada, mirada de serpiente mala Con energía apilada pero pilotada Estás queriendo nadar en agua putrefactada Quieren volar con el plumaje de oro en las alas Pero no despegan porque pesan Besan estas suelas acolchadas La misa de fuerza bajo la escalera Verdaderas inquietudes dentro calaveras Cocorota rota después de cada derrota Verás que al paso del tiempo ya no importan tus neuronas Ya que son ellas las mismas que con tu cabeza juegan Te la pegas Y por la noche como un cerdo te la pelas Comiéndote mis dedos triturando en la pecera Comiéndote mis dedos triturando en la pecera Comiéndote mis dedos 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 Están buscando algo que a diario encuentran Están jugando en el árbol bajo la tormenta Cruel en las nubes Deja que bascule Dame, 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 dame más fuel Uno, uno, due Farple, blue Lo que más baja luego cuesta y sube Sube, sube Pero suden, suden, suden Están, están, están buscando algo que a diario encuentran Están jugando en el árbol bajo la tormenta Cruel en las nubes Deja que bascule Dame, dame más fuel Uno, uno, due Farple, blue Lo que más baja luego cuesta y sube Sube, suden, suden Cuenta Cuenta ¡Suscríbete al canal! Este es mi tiempo y no se paga Junto a mi cuerpo se separa No sé por qué nadie me iguala Me lo marco a lo cubala Súdala, estoy esperando su bala Traigo la mejor mierda, pújala Alguno le pondrá su cara Vamos a por todas, al final a malas Te prendes en mis rimas a malas Os pongo borrachas, tengo malas rachas Me hace escribir la tacha, no me cancha Porque estoy tocachas Tu puta no sé de qué me tacha Se me queda to ancha, me da cancha esta seda No sé lo que estoy haciendo y tengo un edad Me lo pago ya con otra boleda Sé lo que queda porque se lo queda ¿Cómo lo pintas? Vuelve a la pista Retrocede la cinta Tus ojos depravados por lo que viste Vista en la lista, nubla la vista Haz que me corra rápido y que me vista No estoy para ti, sabes que voy con prisa No entro al trapo que me tiras Estoy colocando la baliza Te cae la paliza, me llevo tu chisa Por cierto, estaba buena la pizza Incrustados como clavos de Jesus Acelero si la vida me pisa La vida me pisa, la vida me pisa Acelero si la vida me pisa Como clavos de Jesus Como clavos de Jesus Por alguno que esperaba que ceda Me contengo porque tengo una prueba Se ha atacado sin mal lo que defiendo Estamos dando el toque de queda Soy de otro mundo, esto lo estoy moviendo Darse cuenta de lo que están haciendo Cuido de mi demonio naciendo Sin dinero solo me estoy valiendo No me fío de nadie conduciendo Me cortaría la mano que te tiendo Yo escojo, yo gobierno Después de otro golpe de estado Profundizando bien mi antepasado Sé lo que ha estado ocurriendo al nacer Estamos en pecado cumpliendo agonías Lamentos fuera de aquí conocías Eres comida para hambrientos No tienes gloca, no hay roca Se desemboca tropa Con el rapa, papa Escuchando a tu paca y a Big Popa Pisa el freno, choca Ocho años ni una sopa Solo loca, solo poca Almas puras, tocas Notes blanco, negro, vino, mota La cocina, Minnesota La cocina, fuego, caramelo Sabor a derrota Gloria, óxido en la boca Cayendo en picado en la fosa Miro para arriba Veo borroso Me nombra las gotas Pero calienta mis sábanas Comeme, acelera Sácame el alma Dispara la mata La llena de pílbora Para la finca Dínala Porque volverá, volverá Dolerá, dolerá Joderá, moderá Tu espalda Rasa en cólera Running Dando vueltas de campana Completando el corcigrama Es normal que no te contestara Mama Es normal que no te contestara Sayonara Sayonara Dando vueltas de campana Biblio Nando en ese plan Que no te contestara Sayonara Sayonara Suéltalo ¿Dónde están tus barras? Todo lo que hablas Ya me crece la barba Sigo esperando Sigo sufriendo Sigo luchando Entendiendo miradas Controlando mi rabia Encerrado mis ganas Yo te lo daba Y tú no me lo dabas Tú jugabas O me la jugabas Cuidado con las hienas Que son las primeras En comerse a la camada Llego a casa Con la ceniza labrada Con la mirada perdida Y las pupilas dilatadas Llegar tan lejos Teniendo sexo Perdido al final Para nada Me he roto la cara He rascado mil veces La graba Y no me degrada Amplía mi alma Amplía mi mapa Autorretrato mi cara Lienzo negro Pincel negro Todo negro Nada de nada 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 No hay luz En mi interior Solamente extinción Vienes a darme la vida bendita O el último trago de mal sabor Muero con honor Cada vez que me desangro En un tema me sale vapor De la cucoros Como cacarot Del rapa y el trapa No es la vida loca Es el loco que lo cuenta con el dolor El loco que lucha Sus penas rodeados De jena de tinta Que se va con agua y calor Yo amo a mis padres Y siento su amor En el ataúd No suena tu música Sino las lágrimas Sino mis láminas Sino la cuerda Bajando tu lápida Recuerdos grabados en la película Miro la hora Y siempre capicúa Miro la hora Y siempre recapitula Recapitula cada partícula El mejor rapero Humilde y sincero De toda esa banda De zorra Disípulas El recorrido Mi ala Mi biblia Yo lo he creado Es mi familia Así lo hizo esta familia Suéltalo Suéltalo Con el negro Todavía me pregunto Si se ha cerrado el asunto Si cuando cruzamos miradas Me pides ayuda O me quieres fuera del mundo Con los papados fríos El cuerpo vacío Los labios cosidos Y en otro mundo Profundo Malas palabras sentadas Acaban de pie Cerrando los puños El sabor de la sangre Inmediata es victoria Pero después de dos días Te cambia de rumbo Autoregenero Yo no hago luto Un minuto Y hablo más Que en el álbum De tu grupo No es lo mismo Hablar sin saber Que hablar pa' saber Puto Las canas No se tapan La lana No sube Si no maneja Los trucos Noches Noches de neones Leones y tucos Toco tiki-taca Follándote en la butaca Y sin ánimo de lucro Descuálidos y buzos Y vivo bajo el agua Voy cayendo por embudos Esos reggaetoneros Ahora quieren sonar crudos Y yo con mis rapeos En el club partiendo culos Check it No te lo esperabas Pero sales sola Desencadenada Envenenada De alcohol y soda Pero me acomoda Pero no me llora No me come el tiempo Ni tampoco lo perfora Las cuatro de la mañana Entra en la carnada Solo me callaba Hacía que me lo tragaba Pero claro estaba De que me percataba De ahí mi mirada Tras el humo de calada Las cuatro de la mañana Solo me callaba Hacía que me lo tragaba Pero claro estaba De que me percataba De ahí mi mirada Tras el humo de calada Fuera, fuera de mi vera Me desvelas Me devoras No me llenas De mi vera Me desvelas Me devoras No me llenas De mi vera Me desvelas Me devoras Yeah 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 Me desvelas Me tas me Me divers Yeah yeah Me desvelas Cho For the Cho Я there turn y La lluvia de color en el semáforo En la puerta de mi casa tus bártulos Balcones, masajes asiáticos Neones, humo, espectáculo Huele la calle a neumático Falsas sonrisas pálidas En piloto automático Me ves, ya no estoy tan cálido Ahora mi amor, quiero vivirlo rápido No hacer caso de los obstáculos Sin recuerdos fotográficos No quiero más finales trágicos Vente o vete El lobo le da miedo Pero la cabra le pega fuerte No puedo desconfiar Todo es verde Natura, aire, transparentes Vienen por detrás Me quieren alcanzar Pero no avanzan Están en la ronda Con toda la panda Perdiendo el tiempo Con gangas son ratas Perdiste el empleo La piba, el dinero La familia que es lo primero Por polvo de ángel Polvo de ángel Cazador cazado por otro jato Me regalo, regateo Como Leo Doy al palo Calo duro Siempre gano el trofeo Bueno, feo Malo Jaleo Fuego Drago Meneo En el slalom Tenebro Es mi estado Cerebro Sada Me regalo Regateo Como Leo Me regalo Me regalo Regateo Como Leo Doy al palo Calo duro Siempre gano el trofeo Bueno, feo Malo Jaleo Fuego Drago Meneo En el slalom Tenebro Es mi estado Cerebros adaptados Cerebros adaptados Así que sube mi pirámide Susúbeme los verimos Sube mi satélite Sobrevuelo sin hélice En el meridiano Viendo como la luna actúa En el agua Es un nivel Viendo como es esa ganzúa Que agujerea mi piel Igualdad Quieres igualdad Libertad Libertad Quiero libertad Que me das Una carrera hacia el infierno O una fuente mineral Gran pérdida larga de tiempo Energía He estado un ratito callado Pero he acumulado Y tengo que hablar He visto las cosas Que dicen afuera Que somos carroña Toca demostrar Que yo no compito Con cuatro niñitos Que no tienen fiesta Si no está papá Tirando pa' casa en el sub Después de catorce horas De duro trabajar Estás yéndote a dormir Reseteas el sistema Y vuelve todo a empezar Que la vida es mentira Profundizando con una mirada De ojo de cristal Lo quieres tocar Lo vas a lograr Las ilusiones son para atravesar No vuelvo más duro Que el puro metal Es un asesino el que mata O el que hace que sufra Y que vaya a matar No es lo mismo una máscara Que un antifaz Acelera mi pulso Hasta tiritar Muévelo mami Ni dominican El olor que me dejas Después de marchar A otro lugar No vas a volver Siempre hay un punto Que marca el final Y nos va a doler Boomerang es de Andrómeda Me dejan las córneas húmedas La aura negativa de mi cólera Ilumina mi túnel Vulner Apúntala En la 100 Pregúntala Dime la verdad Asúmela Jugabas con mi mente Contaminando todo el ambiente El recorrido está presente Me representan Tanto a las liendres No hay tiempo No me agendes Me faltaste el respeto Tontamente Mucha lengua Pero no valiente Tenía mi perdón Desde adolescente Tenía mi reloj Mi motor Mi muerte Quedaba un vacío Para que te rente Chocolat está lleno de bámbolas Raperos en el bombo de la tómbola Las piedras yo las llevo arrastrándolas En el anillo regalado en una góndola Lleno de bámbolas Una tómbola Arrastrándolas Ni en una góndola Ni en una góndola Y cuando te ayudé lloraba Lo hice y no me respetabas Solo a mí me engañabas Solo a mí me engañabas El resto lo sabía al alrededor Está la verdad oculta tras el telón Agujas escondidas en algodón Ya no queda huida ni emoción Estoy lleno de pena y desilusión Al ver que ya no soy yo tu antídoto Arrodillado delante del endredón Te pienso cada vez que miro el reloj La lucha siempre ha sido eterna Mil miradas, mis puertas abiertas Tus caricias la tintan tus piernas Tu presencia andaba despierta Mitad de tu piel descubierta El recorrido que hice por tu senda Estoy triste porque ya no me quieres ver más Estoy triste porque ya no me quieres ver más Y con otra de Jager me doy otra vuelta Quería llevarte a la orilla bien cerca Que con los dedos te tocaras mis teclas Que te olvides de antiguas reyertas Que te olvides de antiguas reyertas Un lo siento no me llena el vacío Hace que se expanda la boca del río Que todo el terreno que había plantado Se quede podrido, se queda absorbido Consumido Alma externa que yo he elegido He tirado por tierra lo construido Enviado la mierda a todos mis amigos Me he quedado solo cómodo en el sillo negro En la mano la copa de vino El destino El destino El destino Es el destino El destino El destino El destino Aprieta la garra, lo bueno tarda Suena la alarma, está lista la tarta He recorrido millardas, he vencido a mi mantra He entrado solo y recortado por la banda Aprieta la garra, lo bueno tarda Suena la alarma, está lista la tarta He recorrido millardas, he vencido a mi mantra He entrado solo y recortado por la banda Pazos de oro, lo corroboro, o me mojo del todo me quedo en el pogo Ansia de toro, el fuego te eleva en el globo Aero estático, cromático, polos, climáticos, magnéticos, solos Echando en polvo en el ático, solo, así me siento en el ámbito Humo de hábano, tumbada en la cama, déjame elegir el hábaco Dentro de tu escala de miedos y pánicos, uñas y labios Coca y larios, ex son vestuarios, sigo queriendo montar in quinientos caballos Pero mami no me llegas, mínimo el salario Blow up soda, inhalando esporas, slow move ahora Disparo en el tórax, solo en la borda No hay emisoras, no hay receptoras, señales astrales, no hay mejoras, no me jodas Mis cuates son adora, mi rima senadora Dentro de mi sinagoga y de mi sena mora Pero no colabora, entra mi alma floral, sucia y desoladora Verde de Boston, he vuelto con el coslo Don't stop, dale duro, retumba en el cosmos Con la gente del este me he situado en el top bro Suizo, mestizo, esquizo en el dorso Hablando de nosotros sin tener ni puta ideas Cuando pase lo que hemos pasado, podrás hablar Me desgarro y no por gusto, me estoy matando porque salga bien lo nuestro Que si estoy mal, mira mi rostro, me la suda el rollo, quedaros el puesto Pensé en drogarme, pero lo veo de cobarde Cuando la cago, me doy cuenta tarde, antes dormía en mi pecho Ahora sabes donde, afuera está lloviendo y por dentro todo arde Si algún día vuelvo a verte, mi corazón se parte Como aquella tarde, y en mi cabeza dando vueltas He pasado de rosca como te deja el M Ya no como, solo me como el tarro Como un cuadro, oscuro y bizarro Desde pequeño siempre fui el más raro Como Dante, bajé a buscarte al tártaro Ya no como, solo me como el tarro Como un cuadro, oscuro y bizarro Desde pequeño siempre fui el más raro Como Dante, bajé a buscarte al tártaro Aprieta las garras, lo bueno tarda Apagué las alarmas, quedaron las tartas Recorrido las yardas, he vendido mi alma Lo siento mi mamá Aprieta las garras, lo bueno tarda Apagué las alarmas, quedaron las tartas Recorrido las yardas, he vendido mi alma Lo siento mi mamá Cerebros adaptados, cerebros adaptados Yo no salgo ileso, rebobinando en los sucesos Calándome hasta los huesos, hago lo que me sale de los huevos Con mi morena que me tiba del pelo Mute, suenan todos esos raperos Mute, suenan todos esos raperos Mute, suenan todos esos raperos Minuto de silencio, no hay desprecio Al que se mueva, hago otro agujero Me acomodo al llegar el primero Me lo como todo en cualquier terreno Sushi, champán, ovino, pussy Estoy más caliente que tu, jacuzzi O como casquillo de mini uzi Mi tristeza en su reflejo En el charco, no puede navegar ningún barco Indecisiones en el asalto El tiempo es oro y lo estás malgastando Cualquier día para el otro barrio La verdad se oculta en el llanto Tiene funeral todo lleno de falsos Lleno de falsos No quiero una cruz Quiero planetas semi-alta No será pa' tanto De aquí ya cientos años Caras ocultas te siguen robando Manifestándote por dentro Tú no avanzas pero si el tiempo Ya no te planteas ningún reto Con lesiones en el esqueleto Quien me conoce sabe que soy veneno Afronto todo lo que viene sin miedo Serio, con mirada fría, serio Contaminado como todo el océano El océano Y tírame espinas y pétalos Y pétalos Saca, saca las armas y pruébalo Y pruébalo Que vean el dolor causado Incrédulos Que esto no se quede en vano 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 Dos milímetros, el recorrido duro, duro La pura esencia se ha creado, se ha roto el escudo Tú eliges los colores, pintas el futuro Salta el zulo, ponte en vida, uno por uno Solo en un folio me confesaba Traigo mala baba, otro episodio Dejo atrás odio En mi subconsciente marcaba, otro mercaba Otro porque lamentaba al monstruo sin cambiar su rostro Impresionaba, oh baba, honor por los ascendidos Gracias a lo que vieron dentro sanan heridos Toca mi energía, saboreala, ella si protegía no se apagará En aprender de nuevo mi sabiduría Él es el viento en tu oscuridad vencía Profundidad, me nace porque llama más Vivitas desde lágrimas, no me agotarás Creo tu luz rápida, si quiero volver al ser Claro que me muevo, he vuelto a nacer para mí es nuevo Lleno conecto, date amor atento Me complico en complemento, rectifico Sanando mis adentros, mi misterio nos dedico Sin dinero ya me siento rico Paso a través escaso, ya escaso No existe el fracaso Si siento más de miedo al delito Y es que el mira me remonta a puro cielo Donde le estén los luceros mías cuando vengo yo Pillo el rollo, traigo el subterráneo Directo al graño, otro año más coño Y es que el mira ya de vuelta con el recorrido Amor de pueblo es lo que doy, es lo que pido Mías mis latidos y el temblado para la cariabra Me siento un puro extraño Y es que la noche pega Y yo oculto bajo el casco como zahón chimbiomega Pensaba que a ti no veo todo llega Hay corte en el sistema, faltan megas Alfa o megas Disfruta cuando llueva Eterno por el tiempo, nadie se me lleva Oculto entre las nubes, te pongo a prueba Te pongo a prueba Devuelto al recorrido, devuelto al Johnny Odio Dios más cala poli Devuelto al comi Me dicen ya que escriba pero no hay tiempo para el poli No es por mi, no, no, no Vuelvo, 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 vuelvo colocado El último palo, jugando al arcado El suelo está mojado Transparencia siempre ando acompañado Mi sombra es la única que observa lo que he pisado Mi familia es la única que sabe cuánto he llorado Los problemas cuando han venido se han multiplicado Se me ha complicado Pidiendo ayuda desde el otro lado Hasta lo dulce sabe amargo si lo has olvidado El amor se caduca a su oscura la ruta Enciende el fósforo, fuerza la pista y ejecuta Aprieta las botas, absorbe el cuenta gotas Almacena información para evitar la derrota Otapa tapaderas que has dejado sin capotas, sin ropa Aquí no hay maseratis, ni ojos de iluminatis Bichis ni paparazzis Códigos y números, Leonardo pisa Fibonacci Dos milímetros, el recorrido duro duro La pura esencia se ha creado, se ha roto el escudo Tú eliges los colores, pintas el futuro Sal del zulo, ponte en fila Uno por uno Dos milímetros, el recorrido duro duro La pura esencia se ha creado, se ha roto el escudo Tú eliges los colores, pintas el futuro Sal del zulo, ponte en fila Uno por uno Llamando tu atención como un segundo sol Solo un segundo estando fuera de control El mundo entero, toda su zona de confort Sí, mira ese flaco, resulta que es un cabrón Va mirando a la luna por encima el hombro Tú tocando el cielo, colocado con la droga de otro Yo coloco planetas en su sitio Tú encogiendo a mi persona y agrandando el mito Tú pintando líneas, yo leyendo entre ellas Tú sacando drama, yo brillo a mis estrellas Tú y solo tú y tus problemas Yo y mis mil victorias sin batalla Tú que nunca escuchas, mejor calla Yo y mi paranoia Tú con ese gesto de porfa, páralo ya Yo tan fuera de la atmósfera en mi órbita Tú no vuelas sin ayuda, una bruja sin escoba Yo el que juega a veces gana Y a veces gana Tú el que llora y siempre mama Siempre mama, siempre mama Tú el que llora y siempre mama Siempre mama, siempre mama Dos milímetros, el recorrido duro duro La pura esencia se ha creado, se ha roto el escudo Tú eliges los colores, pintas el futuro Sal del zulo, ponte en fila Uno por uno Yo era de esos chavales que iba llenito de dolor Detrás del negro y blanco gris no había otro color Hoy paseo por las calles y me siento mayor Hace años ya me prometí que harías de temón Ya no voy a llorar más, nena Detrás de cada fondo oscuro hay gamas de pintura nueva Están tirando, vi Y toda esa mierda me la pela Estoy haciendo un drift en plena curva Y yo no hay quien me huela Como lluvia de mayo, soy bueno y malo Son días grises con calor Como sentir que te han dejado Como quieres que no pienses que esto es un regalo Como quieres que no quieras que me quieras a tu lado Dame un sueldo vitalicio Un mundo junto a ti, sin paisaje ni edificio Voy a comprarte una mansión hecha de piedras con oficio Te vendo la almantera y luego me sacas de esquicio Dale, súbete a mi nave, que yo te dejaré la puerta abierta a un corazón sin llaves Que gusto más amargo y suave Que bien estás cuando ya no estoy, vale Estoy en otro mundo, estoy mandando a descansar A mi otro yo no pudo Dame ganas de seguir siguiendo el rumbo Dame ese maletín que nos vamos tú y yo juntos No, 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 no Niños iluminados bajo farolas que les enfocan les hace lupa la aureola Energía y pasión ni un euro ni un dólar Si acaso lo ponemos del bolsillo pa' que coman Pueden haber varias acciones en una toma Tras el telón opaco que se hace llamar Horizonte te desploman Porque la águila es la guerra y la paz la paloma El buitre es la muerte que te espera al final con la soga Ven, véngase señora, siéntese y se acomoda Dura cocina con el David haciendo horas Un paraíso dentro del infierno que mejora Pero a velocidad de hoja, de caracola En el trailer he zanjado etapas de las que escapa Solo si tienes a un broda que no te delatas Tu mitana que te tapa, amplio el radio de este mapa Pintura que derrapa, aromas que te atrapan Siéntelo niño, por el equipo tienes que romper los piños A veces es necesario guiño Vamos a piñones, los títeres del gremio Apuntándote en el medio, en la cruceta con mi cara serio Categoria senior, fumándome el cigarrillo que me quita el mal genio Elevame con el helio, bajo tierra a tres metros Acabamos, no hay remedio, bajo tierra a tres metros Acabamos, no hay misterio Ya ves, nunca recuerdo donde dejé las llaves Quizás se olvidaron de ti, ya sabes El juego sería aburrido si no te mueves Se presente la clave, que me pare en fuego eterno y me cure Me llame por mi nombre, libertad más allá de dos Llevo esperando una eternidad, oblego los ángulos Sobre la unidad, marco influencia Habitáculo de la existencia, intercalo placer y dolor por asistencia Me compararán claridad con demencia Dada mi tolerancia, lavado de conciencia Solo se que la oscuridad, si camino bajo la noche Todo cuando alcanzo es luz, solo amor al creador En mí no existe otra cruz, mi destino sellado Sentado sobre la flor, al lado del morador Mi auge, todo es negro a mi alrededor Vida más allá solo es calor Libre aquí, me he cumplido la labor Al fin, cierra los ojos, sumérgete en el fuego Bienvenido a mi lugar ovni presente Nada a tu visita, a tu obsequio Bebe de mi saber, mi no ser Aquí se crea lo que afuera puedes ver La marea cubre el velo, es el símbolo del poder Permanezco oculto a pesar de ser todo La lucha no es lo justo, es otro impacto Desplazo los patios, sombras que proyecto Parte de un pacto secreto No weather, this is the level Shot, shot, 11 No to the heaven, it might be selling Sell, 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 in my best selling My best selling, sell, sell, sell No weather, this is the level Shot, shot, 11 Go to the heaven, it might be selling Sell, sell, in my best selling Si entro en el beat me llama, prende la llama a las 4 de la madrugada Tigere de Bengala, apaga la tana, besa mis manos las ganas Besa mis labios, el barro derrama, el alcohol, el valor, tu tensión dispara Tu colección, cara de dinero sin cara, tu doble cara, tu golden daga Aquí indagan pero no me calan, pero ya me huelo de lejos Las malas intenciones que me joden pero no me encaran Contra el muro que con facilidad escala, hacen balas Me apuntan, me adjuntan, conjuntan de negro la vela, mi rostro la acera Tú que me pagas en ráfagas, sácalas, muéstralas, armas en la bala Sé la zona de rastreras, no me dura ni un tema, no me cabe en un tema Reviento el sistema, soy aposo, estúpido, son mis discípulos Pintan su cara pa' entrar en el vínculo, tengo calado del primer capítulo El calor que ha dado ha quitado mi oxígeno, el calor que ha dado ha quitado mi oxígeno El calor que ha dado ha quitado mi oxígeno Eres lo que eres, o lo asumes, o lo aprendes Eres lo que eres, o te encuentras, o te pierdes Eres lo que eres, no te ocultes, no te vendes Eres lo que eres, tú lo sabes, tú lo entiendes ¿Quién me quiere matar? ¿Quién me quiere amarrar? Lunas llenas, dunas de Qatar, mira mi caudal Es de Seven Up, voy a Mediocast De lo que das, de lo que me das El frío del Qatar, el dinero sucio de heredar Con soledad siempre gana la verdad Sinceridad Eres lo que eres, o lo asumes, o lo aprendes Eres lo que eres, o te encuentras, o te pierdes Eres lo que eres, no te ocultes, no te vendes Eres lo que eres, tú lo sabes, tú lo entiendes Ya van, pero no me calan, ya me vuelo Yo leo las malas intenciones, que me joden Pero no me calan, contra el muro Contra el muro Contra el muro Contra el muro Temen balas Temen balas Temen balas Temen balas Temen balas Recorrido Live Temen balas Temen balas Ah Tranquilito Fumando solito ¿Ah? Yo juego en la base Jodiendo la atmósfera Vuelta a lo mismo, nuevo mecanismo Verdel y Triwiston, Haran en el quinto De otro planeta viene mi Cristo Cristalizándote el cuello con el ritmo Esto suena violento, lo interpretas distinto Ahueca el ala dentro de mi recinto Rancas en la rueda, otras en laberintos Algunas que no salen y se mueren de asco Ya puedes largarte con tus bambas nuevas O te voy a manchar de leche en la sudadera Subas tu rap o lo maquillas como esas nenas He visto que tu piba se desmelena Cuando sale de fiesta como una bandera Me la crucé y lo siento, me la comí entera La muy puta no tocó la cartera La felina se volvió una perra Una perra, una perra La felina se volvió una perra La perra, una perra Rolling up, very tough, tu lo sabes bro Sin dinero en el colchón, aquí no hay condición Rúlate ese blunt Sembilas viendo luces desde el balcón Giran y me inspiran a flotar en otra dimensión Absorbiendo mi néctar, mis foamy se han quedado Y así pasos de cebra Hay dos caretas, a ver cuál interpretas Esa tía me cachea como una secreta Cortando el aire a ráfagas como una vereta Tu chica cuánto vale te ha salido de oferta O es la que nadie quiso y se quedó con la mierda Disolviéndome en tu estómago como una bombeta Como una bombeta Disolviéndome en tu estómago como una bombeta Como una bombeta Disolviéndome en tu estómago como una bombeta Y así pasos de un estómago choosing Gracias por ver el video.